Hey que mas, bienvenido a Junior FPC, si quiere estar enterado de todas las noticias, no olviden suscribirse y compartir este video, le mando un saludo a los miembros del canal, si tambien quiere ser parte de miembros del canal, puede unirse. Juniorista, vamos a tocar un tema un poco polémico y que ha sido discusión esta semana, se trata de la renovación de Carlos Vaca, que es un misterio total, porque el contrato de Carlos Vaca termina en este proximo mes de junio, y eso da mucha suspicacia y tambien hace muchas preguntas, porque aun el gran goleador del fútbol colombiano y del Junior de Barranquilla no esta renovado, es una pregunta que se hace mucho, porque la familia Char aun no ha renovado a Carlos Vaca, sera que a Carlos Vaca lo quieren fuera del Junior de Barranquilla, sera que a Carlos Vaca no lo quieren que sea el goleador del Junior de Barranquilla, Carlos Vaca ya desde el principio de este mes, ya debio tener su renovación juniorista, esto es una falta de respeto por parte de la familia Char, Carlos Vaca tuvo un momento malo con el Junior, pero hoy en dia es un jugador que se merece la renovación, y el jugador dijo que si el Junior no le renueva, el no tiene ningun problema en irse a otro equipo, esperemos que el Junior tome la mejor decisión y le renueve el contrato a Carlos Vaca, pareciera que los dueños del Junior que son los Char no quisieran a Carlos Vaca, un goleador de raza, y es muy dificil conseguir un goleador como el, juniorista, que opinan aun de la no renovación de Carlos Vaca, y practicamente en pocos dias se le acaba su contrato, que opinan juniorista, y ahora vamos con otra noticia, y se trata del Tití Rodríguez, el Junior de Barranquilla ya le esta buscando un equipo al Tití Rodríguez, mejor dicho lo esta ofreciendo como canje para cambio por otro jugador como lo es Junior Hernández, esta noticia viene desde Tolima, el Tolima quiere un delantero y Junior le ha ofrecido al Tití Rodríguez, solo fue un ofrecimiento, no es nada mas, no es que el Tití Rodríguez se vaya y que nos va a enviar a Junior Hernández, eso solo son ofrecimientos, nada mas, ya verá el Tolima si acepta eso o no, pero al Tití Rodríguez para el proximo semestre, parece que no va a seguir, juniorista, que opinan de estas dos noticias, del Tití Rodríguez y de la no renovación, por ahora de Carlos Vaca, me lo den en la caja de comentarios.